Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día muy especial por varios motivos. El primero, como vosotros sabéis, se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Entonces, aunque no ha tenido una gran repercusión, nosotros sí que queremos celebrarlo y queremos celebrarlo además con un acto muy especial. Y es que es la intención, o sea, tenemos la intención de empezar a enseñar en este salón de actos, en este colegio, empezar a enseñar la obra de los arquitectos gaditanos, lo que los arquitectos gaditanos hacen que, como veréis, no desmerece absolutamente para nada lo que nos vienen enseñando otros maestros de la arquitectura. Y nos ha parecido oportuno empezar con Julio Barreno, porque, como todos sabéis, Julio Barreno, aparte de otros muchos premios, en la última Bienal de Arquitectura Española ha sido seleccionado por una de sus obras en San José del Valle. Creo que es un motivo suficiente como para que él esté aquí hoy con nosotros y nos cuente esto y otros muchos proyectos. Esto no queremos que acabe aquí, o sea, queremos que, periódicamente, arquitectos de Cádiz, tenemos que ir viendo cómo y de qué manera nos vayan contando sus obras. Creo que eso es muy interesante y es labor de este colegio difundir la obra de sus colegiados. Yo, de Julio Barreno, que os voy a contar, es uno de nuestros mayores representantes en cuanto a su arquitectura. Ha obtenido, aparte de este premio de la Bienal, obtuvo hace unos años el premio Torres Clavé de Arquitectura y ha tenido menciones en estos premios en otras ocasiones. Aparte de eso, ha ganado múltiples concursos y, bueno, su obra es muy valorada, posiblemente mucho más fuera de Cádiz que en el propio Cádiz, como suele ocurrir muy a menudo. Os dejo con él, que seguro va a tener cosas mucho más interesantes que contarnos. Muchas gracias, Julio. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Aquí, bien. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación y por todo el trabajo que hacéis desde la Junta, antes de la Junta, igualmente, ¿no? Está bien eso que dicen, ¿no? Eso de apoyar, claro, a los arquitectos en general y, sobre todo, a fomentar la arquitectura que por lo menos entendemos que es buena y que se hace de… incluso en las escuelas intentamos enseñar, ¿no? La arquitectura que intenta proponer cosas nuevas y que intenta solucionar las cosas al menos correctamente, ¿no? Es difícil, ¿eh? Y sobre todo en la periferia de la periferia es más difícil todavía. Allí donde… digamos que hay poco interés por esos temas, ¿no? Y que más, no sé, se deja guiar el personal, me refiero a los que encargan, por determinadas costumbres o tradiciones, llamémoslo así, aunque sean de hace 20 años, ¿no? Para mí esto ha sido una sorpresa, lo de la Bienal. De hecho, bueno, todos pondremos mucho interés en hacer las cosas bien, pero pensar que un proyecto como este, que tenía un presupuesto bajísimo, de 150.000 euros y que, en fin, una pieza muy pequeñita, sea capaz de competir con… si lees las actas, que está en la página web de la BAU, pues, bueno, un montón de proyectos y de equipos estupendos, claro, todo es explicable, ¿verdad? La única manera que… y las actas también vienen, la única manera que hay de explicar eso es un poco… o sea, dependiendo de los criterios, ¿verdad? 750 propuestas hay que cribarlas, hay que tamizarlas, ¿no? Y, claro, para eso lo que hace falta son los tamices que hacen falta, son los criterios. Se han dado cuenta de que este año coincidió con una crisis, ¿verdad? Está bien al andrado, ha llegado cuando la crisis ya está en pleno apogeo, ¿no? Y han tenido muy en cuenta, de hecho, el título de la Bienal, lo próximo y lo necesario, ¿no? Han ido un poco a buscar, entiendo yo, proyectos que, a pesar de… abundaba, han abundado, por lo visto, mucho, los proyectos pequeños, muy desperdigados por la… por el territorio nacional, más bien hablan de que se han ido la mayoría a la periferia y han fomentado, sobre todo, la investigación desde el punto de vista del proyecto arquitectónico en los proyectos presentados. Supongo que es lo que podría explicar esto, ¿no? Porque la… creo que lo ha dicho, ¿no? Una sala de duelos en el cementerio de San José del Valle, ¿no? Se trataba de completar una de las esquinas del cementerio, un vacío que estaba pendiente de ocupar, no sé si en principio o finalmente hubieran sido más nichos, pero finalmente se planteaba la necesidad de una sala de duelo, de hecho, lo más cercano es el tanatorio de Jerez y le causaba un problema funcional importante. ¿Sabéis que sala de duelo realmente no es un programa, es más bien parte de un programa, ¿no? El tanatorio es parte de un programa de tanatorio, que quizás sería como el programa mínimo, ¿no?, de este tipo de programas, ¿no? Y si empezamos un poco contextualizando el tema en relación a los cementerios, la evolución que han sufrido desde la época romana, que quizás la época… la historia que tenemos más reciente y de la cual heredamos bastante de nuestras costumbres, en la época de Roma los muertos se enterraban a las afueras de las ciudades, fuera de la muralla, ¿no? En el caso de Roma, pues el pomerium, ¿no? El límite de la ciudad sagrada era a partir de ahí donde se enterraban a los muertos, supongo que por una cuestión igualmente ahora higiénica o de salud pública, ¿no? Ya con los cristianos, con los cristianos, esta pérdida de miedo a la muerte y esta creencia en la resurrección hace que, bueno, que los muertos se aproximen adentro de las ciudades, sobre todo a los edificios religiosos, ¿no? Las iglesias, catedrales, ermitas, etcétera. De tal forma que se empiezan a generar en torno a esos edificios, pues lo que finalmente se acabó llamando cementerio, ¿verdad? Que viene del cementerium del latín, lugar de reposo, en espera de la resurrección, o del griego coemerium, ¿no? Coimeterium, que es dormitorio, en lugar de… para el sueño, ¿no? Traigo estos escritos porque hay muchas citas que voy a leer, ¿no? Son citas de otra gente, no me lo puedo ofender de memoria, ¿no? Eso que se llamó al santos, el acercamiento a los santos, pues acabó durando, pues más o menos regulado, más o menos aceptado por la gente, pues hasta el siglo XVIII, que es cuando Carlos III, pues definitivamente se lleva a las afueras de las ciudades los cementerios por ese mismo motivo, por un motivo de higiene y salud pública, ¿no? A eso que se le llamaba el exilio, el exilio de los muertos, ¿no? Me parecía un término, me parecía un término bonito, ¿no? Es curioso que aquel exilio de los muertos, aquel llevar a los muertos de lejano a la población, que después de mucho tiempo, aunque esa sigue siendo la tradición o la costumbre de llevar a los cementerios que se supone que están a las afueras, pues con determinados planteamientos urbanísticos, la propia ciudad acaba como fagocitando los cementerios y se quedan, pues casi incrustados dentro de la ciudad. Aquello que era a las afueras ya se pone en entredicho, ¿no? Tan es así que después de la guerra, esto claro, hasta el principio del siglo XX, después de la guerra, pues paulativamente se sigue, aumenta la masificación de los difuntos y se acaban como colmatando muchos de los cementerios hasta puntos, claro, sin previsión, ¿no? Entiendo que si hubiera tenido previsión, pues se hubiera ido ampliando el cementerio de las mismas características previstas al principio, pero no es así, ¿no? Realmente se fueron como colmatando de la forma, por ejemplo, que veis en la pantalla, ¿no? Aparcamientos para difuntos, dice Fernández de Espuela. Es como llevar a máximo exponente la… aparece como las mismas necesidades que el suelo de las ciudades, ¿no? Esto de máximo aprovechamiento del metro cuadrado, porque cada vez hay menos, hay más demanda y menos oferta, ¿no? Hasta el punto de llevarlo a la vulgaridad repetida, como dice él. También es una cuestión que luego menciona Luis Fernández Galeano, porque hace referencia a la consecuencia de esta vulgaridad. La consecuencia es que el cementerio en la actualidad no es más que un lugar para olvidar a los muertos, ¿no? Bueno, este apilamiento de nichos viene un poco a traducir aquello. No solamente la masificación forma de aparcamientos, sino empiezan a apilarse en forma de bloques que forman casi maquetas, ¿no? Como a otra escala, maquetas a escala de la ciudad de los vivos, muy parecidas. Fijaos en la imagen, pues podrían ser perfectamente unos, no sé, unos chalets de estos adosados o algo de estos. Bastante lejos de aquello que decían los romanos, ¿no? Que la tierra sea leve. Y, bueno, con ese tratamiento de la cuestión de los muertos, de bastante poco gusto, ¿no? Y tanto en las tumbas de panteones o las tumbas de superficie o las de nichos se produce una cosa curiosa, ¿no? Que incluso ahí intentan reproducir estilos arquitectónicos. Oriol Boiga ya llamó catálogos de arquitectura. Leo una cita en relación a ese cuestionamiento, ese tratamiento de los muertos. Luis Fernández Galeano. Ocultamos a los muertos como ocultamos a los enfermos y a los viejos. Juzgamos el duelo como una patología que puede curarse. Reducimos los rituales funerarios a caricaturas abreviadas y degradamos la arquitectura de la muerte hasta extremos desconocidos en nuestra cultura. No debemos olvidar a los dormidos porque quizás somos parte de un sueño. Recuperar la vieja dignidad de los ritos y las arquitecturas funerarias es también una forma de soñar, una forma esperanzada de imaginar desde la ciudad de los muertos la comunidad civil de los vivos. De hecho, la oportunidad de trabajar en esto era precisamente porque no hay precedentes, ¿no? Los precedentes son como muy anónimos o muy copias. No hay ejemplos como, digamos, que como cualquier otro tipo de programa o de edificio donde uno puede coger publicaciones y publicaciones y ver aeropuertos, ¿no? Se ha apreciado, empiezas a ver aeropuertos y aeropuertos y empiezas a entender cómo funciona. Aquí no hay nada, ¿no? O prácticamente nada, ¿no? Los alrededores contemporáneos, como pongo aquí, supongo que todos los tenéis a la cabeza, ¿no? El cementerio del Bosque de Estocolmo, el de Asplum y de Leverens, que formaría parte de uno de los ejemplos que traigo de cementerios de naturaleza. Sabéis que es patrimonio de la UNESCO. ¿Qué os voy a decir? Donde la arquitectura o, digamos, lo artificial hace por encontrarse por la naturaleza encontrando, pues, un resultado de una sinergia excepcional, donde no es una somatoria, ¿no? Más bien sería como entendido como una especie de extrapolación, de multiplicación del efecto que encuentran ambos, ¿no? O el caso del cementerio de Fisterra más reciente, ¿no? Pero creo que también viene a responder como uno de esos ejemplos, ¿no? Donde pequeñas piezas de granito que buscan las líneas topográficas, ¿no? Un poco así, incluso las vistas del mar, digo, en una posición más o menos desordenada, aparece como una roca dentro del paisaje, multiplicando el efecto, ¿no? No es una cosa, le da incluso un poco, de alguna manera, escala. Encuentran una relación muy particular, ¿no? O el cementerio de Igualada, de Miralle, donde literalmente se construye, se podría decir, con los elementos que ahí había, ¿no? De piedra y de traviesas, trozos de madera, árboles, en fin, llegar y casi un poco a lo land art, ¿no? Lo de, digamos, manipular el territorio con las mismas herramientas que ahí había, ¿no? He visto fotos más recientes, yo creo que esta lo es, pero más reciente incluso ya todo es… ha tomado la misma pátina, ¿no? De alguna manera es como que desaparece todo y todo es naturaleza, ¿no? Otro caso ya distinto, ¿no? Las ciudades de los muertos, la necrópolis contemporánea, ¿no? Aquí el ejemplo de Aldo Rossi, que tiene que ver con ese apilamiento, ¿no? Ese apilamiento, esas maquetas de ciudades a escala, donde una ampliación, se plantea la ampliación de San Cataldo, el cementerio de San Cataldo, que es este, más o menos recuperando algunas líneas, algunas proporciones, se construye a base de edificios lineales, de nicho, repleto de nicho, con la excepción de esta pequeña pieza, que es la que yo recordaba más bien, ¿no? Aldo Rossi era lo que estudió la generación previa a la mía en la escuela, ¿no? Entonces recordaba cosas, pero no… que era más bien la pieza del cubo este, ¿no? Naranja o rojizo o lo así, ¿no? Con las sorpresas del interior que me parece que es bastante regular. O el cementerio jardín de la meditación, de escarpa, ¿no? Para la familia Briun, que construyendo, si este es el cementerio original, construyendo esta L que, digamos, abraza el original, pues con la utilización de pequeños arroyos, pequeñas piezas tipo templete, pequeños templos, muy elaborados, ya sabéis, los encofrados de escarpa, pues deberían ser verdaderas obras de arte, pues genera un cementerio para pasear, para sentarse, pensar, para la meditación, ¿no? Como dice. Tiene una cita, dice, el lugar de los muertos es un jardín. Yo quería mostrar algunos caminos en los que pueda acercarse a la muerte de una forma social y cívica, ¿no? Parecía también curioso esto, ¿no? Algo, una lectura que también se podía leer en algunas de las propuestas que se presentaron a la ampliación, un curso de ampliación del cementerio de Murano. Desde lo más artificial, ¿no? El elemento más artificial que fue creo que el que ganó, el de Chipperfield, esta pieza rectangular de una cementería muy potente, muy clara, vamos, aproximándose mínimo para facilitar el acceso desde la isla previa hasta la propuesta de Miralles, que perfectamente podía pasar como una de las propuestas nórdicas, ¿no? Donde se construye una isla con una forma muy orgánica e incluso el hilo que construyen los nichos también forman parte de esa naturaleza, ¿no? Hasta la propuesta intermedia de Ferrater, que es como un elemento artificial, pero manipulado, quitándole, pues, esa potencia que tenía la de Chipperfield, ¿no? Con la excusa de la llegada de las embarcaciones. Frente al cementerio de… a esos tipos de cementerios más pertenecientes como al norte, ¿no? A la Europa del Norte, o por lo menos en la Europa, digo, el norte de España, pues, están más en el sur, más afianzados, ¿no? Los cementerios como elementos a las afueras de las ciudades, como lugares para descansar, ¿no? Lugares donde nadie le molesta, ¿no? La mayoría responde a un muro blanco perimetral, detrás del cual, pues, se van disponiendo de distintas formas, pues, las distintas tumbas, ¿no? Que fueran enterramientos en la tierra, me refiero, o pequeños panteones, o tumbas de superficie, o nichos apilados, ¿no? El caso de San José del Valle es uno de estos, ¿no? Es más bien un elemento que a nivel urbano se sitúa en la periferia, más bien fuera de la periferia, ¿no? Porque si este es el núcleo de la población muy organizada a lo largo de una de las calles principales o de la calle principal, pues, el cementerio se localiza aquí ya a las afueras. Esto es una cañada, pero, bueno, la salida hacia la barca de la Florida vendría a estar por aquí, ¿no? Pequeños elementos construidos, muy de autoconstrucción la mayoría, o pequeñas naves o gasolineras y tal. Es decir, construcciones de las periferias de la ciudad se organizan por aquí y han ido aproximándose poco a poco a la posición del cementerio. Hasta, con un planteamiento urbanístico de bastante dudosa calidad, se organiza aquí un polígono industrial. Si este es el cementerio, esto que veis aquí es el cementerio, dejando un pequeño espacio público se organizan, pues, tres grandes bloques de nave, que, desde luego, lo que a priori podría parecer interesantísimo, que es buscar de alguna forma que el edificio intentara esas relaciones con, pues, la llanura de las andas, ¿no? Esta posición de grandes campos sembrados de cultivos de cereal, supongo que la mayoría, con su aves pendientes, llegaban a explicar de una manera como muy interesante la posición y la forma, etc., de lo que era el cementerio original. Esta relación con el contexto se limita bastante, ¿no? Ya la foto del Google incorporaba al edificio, no sé cuándo lo harían, pero incorporaba al edificio, el edificio de sala de duros este que ocupa la esquina derecha, según miramos el alzado principal. Y, bueno, desde aquí podemos entender las características del cementerio de San José del Valle previo a la actuación, ¿no? Un muro, como ocurre la mayoría de las veces, ¿no? El muro perimetral, la planta es prácticamente cuadrada, un pelín rectangular, ¿no? El muro perimetral es, desde el exterior, un elemento muy apaisado, adaptándose a las pendientes, a las suaves pendientes del terreno, blanco desde el exterior, que alberga, ¿no?, que se gruesa, ¿no?, que adopta, no los 25 o 30 centímetros, sino que muchas de las veces consigue el espesor del adosamiento interior de los nichos, ¿no?, de bloques de nichos. Algunas piezas, algunas piezas de tumbas individuales se alinean en esta parte de aquí y, por supuesto, emergen detrás de ese muro blanco, emergen volúmenes de altura heterogénea, también influidos por la pendiente y todo pintado de blanco, ¿no? Lógicamente, el tema de la cal no fue un problema, bueno, no empezó solamente como un problema de desinfectante, ¿no?, sino que acaba siendo la señal de identidad de, no solamente de Sanos del Valle, sino de toda la comarca, ¿no?, la sierra igualmente, ¿no? Finalmente, es más una arquitectura anónima, ¿no?, no responde más que a una tipología de cementerio y no incorpora temas que pudieran ser resaltados sobre, en fin, detectados con una cierta identidad o una cierta, no sé, personalidad, sino que forma parte más de un estereotipo de cementerio. Tiene más que ver con el cementerio de Camarra de Esteruela, aquel que hizo Carlos Puente ya hace tiempo, que con los cementerios del norte, ¿no? En relación al tema de, yo decía antes, que el tema de salas de duelo, no hay gran cosa, es decir, no ha habido muchos proyectos, o al menos yo no los he visto, que fueran exclusivamente salas de duelo, ¿no? Siempre forma parte, este ejemplo del Tanatorio de León, que seguramente conocéis, resuelve bien el programa tanatorio e incorpora a una serie, ¿verdad?, de todo esto, son salas de duelo relacionadas con la entrada desde la zona común, la zona de espera, hasta, bueno, con la zona de ataúdes iluminado con unos patios. Entre la luz no escenitales son ventanas, ¿no?, son ventanas las que tienen en estos puntos, que supongo que iluminan y también ventilan. Y esta, sin embargo, esta posición de marginalidad, ¿verdad?, de este tipo de programas, pues lejos de parecer un problema, yo creo que ahí es donde estaba un poco la libertad o la posibilidad de hacer algo en base un poco a lo que cada uno hubiese entendido, ¿no? Esto que dice también Fernando Espuelas, este papel marginal y la potencia de función de las intervenciones en cementerios permiten desarrollar aspectos simbólicos y poéticos vedados a la mayor parte de las arquitecturas utilitarias. No sé si sabéis, el origen de la velación o de la vigilia o del duelo, vamos, la noche de velatorio, no, viene de que en la época de la Edad Media se dieron muchos enterramientos de gente viva por motivos de catalepsia, ¿no? No sabían diagnosticar enfermedades como esta y resulta que habían enterrado a bastante gente, supongo que a bastante gente, para darse cuenta de que alguno estaba vivo, supongo que a algunos, muchos lo habrían enterrado vivo, ¿no? Es algo que obsesiona al ser humano, yo creo que esto le preocupa a todo el mundo, se han enterrado vivos, de hecho Poe tiene un par de libros, que yo sepa, donde entierra a la gente vive para agobiar, de hecho hace poco, no sé si fue el Oscar o le dieron un Oscar o un premio a una película donde habían enterrado a alguien vivo, ¿no? Ese es un momento de desesperación brutal, ¿no? Hasta el punto de que se inventaron en su momento pues tumbas de este tipo, ¿no? Donde se le ataban unas cuerdas al difunto y tal, llegaba arriba y había una campana, de ahí lo de Saved by the Bell, ¿eh? Salvados por la campana viene de ahí. Es curiosísimo, ¿no? La definición de duelo, la definición de duelo humano se define como una reacción adaptativa natural, normal y esperable ante la pérdida de un ser querido. El duelo no es una enfermedad, aunque resulta ser un acontecimiento vital, estresante, de primera magnitud, que tarde o temprano hemos de afrontar los seres humanos, ¿no? El memento mori, aquello que decían los romanos a los que ganaban, a los que triunfaban en las batallas, recuerda que morirás, ¿no? Para recordarles lo de la fugacidad de la vida, ¿no? La fase son tres. La primera de… Todo esto me lo he tenido que empollar, ¿no? O sea que… Es bien importante que el proyecto tuviera, pues, un cierto reconocimiento, por lo menos entendimiento de lo que ahí ocurra, ¿no? Todo va buscando cuál va a ser el espíritu del lugar, aquello de Norbert Schultz, ¿no? Cuál va a ser el fenómeno del lugar, cuál debe ser la cualidad espacial de ese sitio, ¿no? Ahí la que se va a dar, o por lo menos la que se va a empezar a dar, la que empieza a darse en la primera, ¿no? La fase de evitación que conlleva un momento caracterizado por la incredulidad y negación de lo sucedido, etcétera, ¿vale? Los psicólogos, en realidad, todo lo que podía leer de psicólogo no entran en cuál debe ser la cualidad espacial de un proyecto de este tipo. Nadie dice nada. Se menciona mucho de que antes se hacía en las casas y que ahora, pues, los tanatorios sí que tienden más a adoptar un lenguaje poco, de poco, de doméstica, ¿no? Y es más como que se acercan más a algo más escéptico, ¿no? Más como para todos, ¿no? Esto es un poco a lo que quería llegar, ¿no? Se trataba, dice, se trataría de un espacio de relación del vivo con el muerto. Esto es como la parte clave en un momento en que realmente lo que se trata de dar es un espacio para ese último adiós, ¿verdad? Ese encuentro del vivo con el muerto o al revés, de la vida o de la vida con la muerte, ¿no? El fenómeno del lugar, ¿cuál debería ser, no? Esto sería como la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo debe ser una sala de duelos, no? Pues, claro, si forma parte de una batería de sala de duelos, pues, quizá uno puede llegar a empaquetar ese programa de una manera como más funcional, ¿no? Dice, bueno, dentro del aceite o tal, lo ilumino cada dos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo debe ser cuando el encargo es una sala de duelos? ¿Cómo debería ser, no? ¿Cómo debería llegar a entender esa situación y cómo debería solucionarlo, no? Bueno, el ser humano de la sobremodernidad, esto que dice Marc Auge, la relación, o sea, las ciudades, cada vez los equipamientos, o muchos de los equipamientos van aumentando, equipamientos comunes, ¿no? Todo se comparte más. Incluso se pone en énfasis los lugares de tránsito, ¿no? ¿Cómo llegar hasta ahí? Los sistemas de metro, etcétera, autobuses, etcétera. Todo es como muy anónimo. Y la experiencia del lugar resulta ser algo como muy… Y vamos a poner el ejemplo de esto, ¿no? Las salas de duelo, finalmente, que se está a 24 horas. Y, además, se está a 24 horas en una situación en la que la experiencia espacial es bastante, pues, lejana, ¿no? No me imagino, ¿no? No entiendo que la gente que está en esa situación pueda estar pensando en qué bonito es este espacio o qué feo es, ¿no? Es más, un momento de intimidad, un momento de relación con uno mismo, un momento de interiorizarlo todo y de recordar todo, ¿no? Pues, uniendo un poco todo esto, pienso, pienso que la solución iba más por ahí, ¿no? Iba más por encontrar un espacio más anónimo que incorporar a otras cuestiones, que incorporar a otras cuestiones para cualificar el espacio y para hacerlo funcionar en este tipo de situaciones. En ese momento, también lo dicen algunos psicólogos, ¿no? Hay dos tiempos, el breve instante de la espera de la vigilia y el largo periodo de la relación con el difunto, el tiempo de la espera y el tiempo de la ausencia. Y lo que decía antes es que, realmente, el tiempo en esa sala tiene una percepción, bueno, si normalmente la tiene relativa, pues en esa sala es mucho más, ¿no? No se tiene percepción del tiempo en ese momento, ¿no? Y realmente para el tiempo resulta ser algo importante, ¿no? Para Solá Morales, el tiempo del acontecimiento es el que da valor a los encuentros. El tiempo, ¿no? Empezaba a salir la pista del tiempo. Buscamos un espacio sublime y sereno donde dar el último adiós a nuestros muertos en el que el tiempo, como alegoría de nuestra vida y nuestra muerte, sea el que cualifique el espacio de recogimiento y despedida. Para ello recurrimos a la luz cenital como herramienta material de generación de los espacios. No sé si conocéis esta casa, me parece maravillosa. Una de las primeras que hizo Toyubito y que fue demolida 21 años después, la hizo para la hermana que, precisamente, estaba pasando el duelo del marido porque murió de cáncer y bueno, una de las características fundamentales de la casa es como cerrarse, es una casa como muy cerrada al exterior y tiene como principal intención la de generar espacios interiores, es decir, aislarla, aislarla, a la hermana me refiero, del exterior, de alguna forma en la búsqueda de, se podría decir de sí misma, ¿no? En la búsqueda de la fuerza suficiente para superar ese momento. En el interior, bueno, os cuento un poco cómo sería, realmente, tiene forma de U aunque se cierra en la parte de arriba. Tiene un espacio que quizás es el espacio más interesante, ¿no? Un espacio como que coge la parte curva de la U y que forma parte, es lo que alberga el comedor y, bueno, hablan de meditación, de zona de juego de las niñas, etc. Dos hijas que tenía, que están por aquí los dormitorios, la habitación de la madre y el tema de cocina y aseo. La parte curva, que es donde quería llegar, la trata de un material muy homogéneo, un color blanco, incluso el suelo, aunque parezca más oscuro en la foto, pero es, según he leído, la de moqueta blanca. Y es la luz la que se utiliza, sobre todo en esta foto de la derecha, se utiliza una de las fisuras, les voy a enseñar el tipo de lucernario, este sería de aquí y este que viene representado a este lado. Ese tipo de lucernario que mete la luz desde arriba y que a lo largo del día, fijaos que no hay ventanas ahí, a lo largo del día es la única relación con el exterior. Es luz, cualifica al interior, pero también lleva un mensaje importante de tiempo. Orienta en cuanto al tiempo, depende de cómo dé, de la hora que sea del día, cómo entra el sol, orienta en cuanto al tiempo. Una arquitectura que se fragua en el deseo de desaparecer para recomponer de nuevo la vida, en la necesidad de aislamiento para llorar y asimilar la desaparición del ser querido. De alguna forma es un refugio, un sitio donde aislarse del exterior para, digamos, reconstruirse uno mismo. La luz cenital, aunque esta de Paimio, la de la izquierda, no es cenital, pero sí tiene una, bueno, en algunos de los ejemplos, pues un interés higiénico, ¿verdad?, o de salud. O el de la derecha, el hospital de Venecia del Corbusier, algunos ejemplos más del panteón, o el monumento al soldado caído de Tesenov, por, por, ahí este, no lo había pasado, ¿no? Estaba leyendo. O este caso más reciente de Suntor, la capilla Bruder Klaus, donde los límites se diluyen bastante, ¿no? Si en la foto esta, ¿sabéis que se encofra esto con unas maderas que luego se queman? Y eso es lo que le da el color negro alucinante, ¿no? Se define de alguna manera, ese color negro hace que en buenas de las imágenes que ahí desaparezca el límite del espacio, ¿no? Y es la luz y la iluminación que hace de las personas que hay dentro, las que acaba por definir algo más el espacio, ¿no? O las termas de Valls, también, en otro caso muy particular. O los Sky Spaces de Tarrell, que incluso el tratamiento del lucernario lleva a incorporar de distinta manera, casi como una pieza escultórica, el cielo dentro de los espacios. Y yo creo que es el rey de los lucernarios, ¿no? Alvaro Alto, en la búsqueda de la luz finlandesa. O el caso también muy peculiar, ¿no? Esa relación entre John Sohan y la obra de Juan Navarro. Se podría decir, ¿no? Que la parte izquierda, la imagen de John Sohan, se podría decir que es el lugar, ¿verdad? De hecho, es su casa. El lugar donde se vive, lleno de elementos que recuerdan cosas. Resulta que quitándole eso se cuentan otros temas más abstractos, ¿no? Más que a Juan Navarro le interesaba, ¿no? Hablar un poco de ese momento de inestabilidad de las cosas. ¿Verdad? Pero que prácticamente son la misma solución, ¿no? Sabéis que Elías Torre tiene una tesis doctoral solamente de luz cenital, ¿no? Había algunos de los extractos que traigo, yo creo que eran fundamentales a la hora de explicar la utilización de la luz, ¿no? Os leo aquí, bueno, es lo que viene arriba, ¿no? Pero el espacio interior, es una condición de la luz cenital, ¿no? Curiosamente, viene por la necesidad de iluminar desde arriba y en ese mismo acto lo que hace es que se está aislando del perímetro, ¿no? Se está aislando de esa realidad exterior, ¿no? El espacio interior sin aberturas en los muros verticales iluminado desde lo alto convierte el exterior en una realidad ajena. Las aberturas de la cubierta nos proponen una relación con el exterior abstracta, casi irreal. Su autonomía va acompañada de una luz íntima, enigmática, secreta, protegida, ajena a la realidad circundante y a veces algo clandestina. O sea, aquella necesidad que tenía la sala de duelos de aislarse del contexto y el recurso de la búsqueda del tiempo a través de la luz cenital, parecía que confluía, ¿no? De alguna manera, este encuentro entre ambas intenciones estaban encontrándose en un mismo punto. Sigue Elias Torres diciendo, dice, la luz puede filtrarse y manipularse creando efectos de misterio, sorpresa, ilusionismo, magia, realidad, eficacia o deslumbramiento. En las escenografías de teatro, la luz, aunque intangible, es protagonista esencial y componente indispensable para fantasear con la forma. Encontré también una cita de Russell Malifan, que es un correador a fondo famoso, no lo conocía, y que iba un poco por ahí. Opina que la luz es capaz de esculpir el espacio a través de los movimientos ejecutados por el cuerpo del que baila, fluidez y energía como herramienta proyectual. Yo creo que esta imagen es muy explicativa, ¿no?, de esto, ¿no? Realmente la arquitectura o el contenedor, ¿no?, normalmente la arquitectura desaparece, desaparece, se oscurece y se va lejos de lo que es la acción. Y, en cambio, lo que vemos es un nuevo espacio generado, supongo que es como muy particular, ¿no?, en el tiempo. Es decir, será un espacio muy flexible, cambiará mucho de forma, que es el que genera la gente, pero necesariamente la luz, ¿no?, la luz cenital es la que viene a explicar esto, ¿no? Como decía Malifan, pues, o al revés, ¿no?, es la gente la que esculpe el espacio con la utilización de la luz, en este caso, cenital. Este tema también me parecía un dato interesante, ¿no?, el conseguir, cómo conseguir, cómo conseguir que ya en el interior la arquitectura desapareciera, para centrar el espacio o permitir el protagonismo a lo que realmente creo que era importante, que era la acción que ahí ocurría, que en concreto era, pues, esa relación, ¿no?, con él. Esta experiencia, más bien, ¿no?, del doliente por la pérdida del ser y esas 24 horas de vigilia, que realmente no le veo, digamos, que no tenía interés en relacionarlo con nada del exterior, sino más bien concentrar todas las emociones en ese momento, ¿no? Algo que también encontré en Lars von Trier, ¿no?, en este Dogville, la película del danés. Si, mi teoría es que se olvida muy pronto que no hay casa, lo que permite inventar el pueblo y también concentrarse más en los personajes. La arquitectura se queda, bueno, intuida, ¿verdad?, una línea pintada en el suelo y es más bien lo portátil o los muebles, los muebles y las personas las que acaban definiendo ese escenario en concreto y, más específicamente, este fotógrafo a mí me pareció también muy interesante, Eugene Smith, igual había oído hablar de él, en el 1052 publica en la revista Life, pues, un montón de fotografías, no sé cuántas páginas, era una barbaridad, que llamaba también la atención, de fotos de un pueblo deleitosa, un pueblo extremeño y que venía un poco a poner en evidencia la miseria y la pobreza, ¿no?, de generada desde la dictadura. Pero es que esta foto en concreto creo que lleva todos los ingredientes que al final se utilizan. La arquitectura, pues, casi por la suciedad que tiene las paredes, desaparece, la excepción de alguna arista, pasa a un segundo plano, no tiene interés, no hay tampoco elementos que recuerden a nada y es la acción, ya no se hace así, ¿verdad?, ya es de otra manera, pero es la acción de la velación del muerto explicada con una luz, me parece magnífica, una luz tenebrista, que le da también al momento, le da también al momento, lo dota de un dramatismo bastante explicativo, ¿no?, del momento. Finalmente, la tectónica del cementerio es un tema importante, va a ser la que configure, va a ser la que configure exteriormente el edificio, la desaparición de la arquitectura en el interior, efectivamente va a tener una importancia definitiva en el interior, y la luz cenital como herramienta para explicar el tiempo y el acontecimiento como, el acontecimiento y la experiencia como definidor de los espacios. La esquina de la sala del duologista, creo que estaría explicando cosas que la imagen ya lo hace en relación a la tectónica, realmente utiliza los mismos medios, volúmenes muy de la escala del cementerio, terminación en blanco, o sea, forma parte de lo que es un poco este elemento. No pretende, no entiendo que pretenda definirse de una manera individual, sino que busca intencionalmente el juego compartido con lo persistente. De noche, curiosamente, la maqueta ya lo contaba, se explicaba muy bien, ¿no? Se iluminaban las cajas lucernarias, se iluminaban y acababan explicando el proyecto igualmente. El acceso se produce, esta foto es posterior, pero creo que puede contar bien, el acceso se produce desde este punto, justo el que no se conecta con el cementerio, aunque sí lo hace con un elemento muy portátil, que es forma de cancela, metálica, que se pliega en la zona peatonal y se vuelve a plegar para que pueda acceder el coche fúnebre, que sería este punto. De aquí, a través de acceso a un porche cubierto, muy útil en estos casos, porque mucha gente está fuera, y a través de una experiencia espacial que creo que está muy bien. Se acaba entrando como debajo de una especie de cueva. No tiene la sensación de buscar como el camino de un sitio escondido, digamos, ¿no?, alejado del exterior, de alguna manera, como generando un cierto aislamiento, hasta llegar a la zona de duelo que en principio estaba pensado como para que tuviera la posibilidad de que tuviera dos entierros a la vez, aunque esto es algo que se habrá dado, será una vez al año o algo así, ¿no? Gracias. 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 Este sería el acceso del coche. Tienen trayectorias distintas, ya lo he visto en la planta, ahora vemos otra, que entra por un lado el peatón, digamos, el vivo y otro camino del muerto, ¿no? O sea, que sería esta parte de aquí, que da acceso a la zona refrigerada, a la zona de la cámara frigorífica y a un tema de instalaciones. Este sería el acceso por detrás, ¿verdad?, que es la que está cerrado con unos bloques de vidrio y unos bloques de vidrio en el frente, así con un tono como azul, buscando la relación de vidrieras de otras construcciones religiosa y unas lunas transparentes en el lateral, que es la relación visual con la familia. Las fotos del acceso cubierto, del porche cubierto, que sigue estando iluminado con uno de los lucernarios, también protegido frente al aguaviento, el tono de la lluvia, hacia el interior, en una hora más de noche. Gracias. 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 El resultado es un proyecto en el que se encuentran conceptos como intimidad, dolor, amor, exilio, llanto, luz cenital, tiempo, no lugar, acontecimiento, recuerdos. Y citando un extracto de esta canción de Jorge Drexler, que es de donde viene también el título de la conferencia, con un doble sentido. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa, tan solo es la edad del cielo. Una gota de luz en este sentido, como pequeña, que pequeños somos. Y también en relación a la dosificación de la luz que se ha utilizado para el interior. Y esto es todo. Muchas gracias. Otra. Bueno, decano, tú dirás. Gracias. Simplemente, esta es la primera misma que, lo que sabemos y es que es la primera misma de lo que, lo que sabe a tener. Del mismo sentitivo y enseñamos cosas de la escuela, de lo que tiene. Gracias. 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 Gracias.